Y bueno, se me olvidó subirles lo que iba a comer el día de hoy. Les voy a comer tres nopalitos, una pechuguita pequeña, con pimientita, sal, un poquito de sal a los nopales, un poquito. Un poquito de pimienta. Aquí está ya, pues nos siguieron sobrando pechuguitas, entonces asamos una pechuga, un poquito de frijoles y unos nopalitos, tres nopalitos chiquitos. Agua de naranja y buen provecho. Ahora sí, nos estamos viendo el día de mañana. Que Dios los bendiga y nos vemos para seguir milagreando día a día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!